Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Tema de los años colaterales cuando se va un entrenador y tienes que traer uno nuevo, Gavarín igual estaba ahí adentro, los conoce, sabe el cambio de cada uno, creo que no entraron bien los cambios. Y también es una experiencia, mire, prueba el verde, en esa dividida un detallito, te provoca un buen presupuesto, han vivido este tipo de niveles y superiores de lo que fue ayer. ¿Por qué? Porque en algún punto, tú decías, está apretado el partido, se lo puede llevar Liga de Quito desde los 90 minutos solo aguantando. Yo pongo los tiquetes de la vez. Sí, ahí cambió todo, ahí cambió todo. Pero siempre se va a ir formando un equipo en el camino, o sea, y este ejemplo siempre lo pongo, Barcelona 2016 comienza con Checa y Márquez de duples centrales, Castillo de 5. Ese equipo terminó con otros jugadores, de defensa y mediocampistas, en el tiempo, todos en el tiempo, y así diferentes equipos más. No, que el mismo en Meleca, a lo mejor, yo creo que lo vamos, no a lo mejor, creo que va a pasar que comience con un equipo y terminamos jugando otros. Liga, si bien tenía la base el año pasado, pero sí le costó, sí cuesta, creo, y pueden tener esa excusa de que nos faltó más partidos para entrenar y conocernos un poco más. Pero bueno, se le escapó, se le escapó y es una pena, en los minutos finales se le escapó. Un jugador Fluminense, por lo que se lo hizo. ¡Ah, si largo! Es que lo dijimos ayer, era favorito, la llave era favorita. El equipo del primer tiempo, te lo decía hace un rato José, Fluminense fue 11 remates, 11 tiros al arco, 6 fueron direccionados a salvar. En Liga de Quito, 4 remates al arco, todos, ninguno direccionado. No, y ahí es, Ricardo Víctor, y ahí, esto no lo digo yo, lo dicen sus hinchas, lo han dicho históricos, obviamente los protagonistas activos no lo van a decir, pero faltaron más goles en la ida, equipos tan grandes como Fluminense, cuando tú tienes un buen equipo, más la altura, compensas los temas presupuesto y calidades, y ahí sí faltó un gol, dos goles más, porque si lo ha hecho, diga, de 3 a 0 ganarte 2 a 0, ahí, mira, te marcaba para tener ese cochoncito cuando falles, o sea, qué es. Pero el gol que ha hecho fue un tiempo extra. Sí, sí, sí. Que es lo que los brasileños, ayer incluso ya, con la fiesta de la victoria, ya soltaron todo, también los brasileños, hablar, algunos mencionaron que sí, que el triunfo en Quito no fue justo, que no nos pitaron un penal, que el gol fue oxá, y bueno, sacaron todo, ya con la emoción de la victoria. Pero se sentía que Fluminense iba muy presionado por esta llave. Yo, mi percepción, a lo que voy, por la gente de Fluminense, el propio Fluminense, porque sabía lo que Liga le había hecho en años anteriores. Estaba en Maracana, ¿no? Sí, estuve en la final de la Recupera el año pasado. Ese hinchada era el rival más grande que tenía Fluminense. No te imaginas cómo presionó. Sí, yo estuve en el Flamengo independiente. Se sentían tensionados los jugadores de Fluminense. Es que Liga le había dos centros, pelotas pasadas. Para mí Liga estaba defendiendo bien, defendiendo bien, estaba llevando bien adelante. Él se lo sabía. Un proyecto de partida. Pero cuando entró, duras costas, ¿qué puede quemar la pelota acá? Marcelo. Renato Augusto entró. Impresionante. Esos tres, las chapas que tienen, la jerarquía, es como que, a ver, tranquilos muchachos. O sea, como que un contagio. Ahí se me llamó la atención que no vi una respuesta táctica inmediata del técnico. Cuando entraron esos, pasaron unos minutos. Y esos tres agarraron vuelos de entrada. No, y de ahí también el hecho, yo no creo que su reemplazo lo haya hecho mal, como Mina. Pero tú no puedes traer a tu central titular por temas de logísticos, no haberlo inscrito. Ayer no fue un gran partido de los chiquitos. Exactamente. Y aparte se te tiran pelotazos, el juego aéreo es más alto. Es una pena no contar con todos. El tema de la presión, y parecía que el gol iba a llegar en cualquier momento, aunque el gol inicial llega a los 90 minutos. Pero si ustedes se dan cuenta, el centro es libre de marca. Y es la zona de Leonel Quiñones. Y luego, el mismo Leonel comete la falta penal. No, fue Valverde. Valverde. Valverde, perdón. Pero es por la misma zona. ¿Noventa? ¿El primero noventa? No, no. ¿Señito? 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 No, no. Pero igual estábamos ahí viendo el partido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero, pero ojo, que es por la zona de Leonel. Entonces, como que se pierde la marca, obviamente que iba a llegar, ¿no? Porque la presión, el ritmo, el control, la rapidez del juego. El refile recibe solo al otro lado. Solo también. Es que había armado a un tipo de doble nueve que causó que, Adey y Quintero se metan a Curi y se olvidan de la parte de atrás. Igual, ahí queda un libro colocado. E igual también con el tema de Leonel Quiñones. ¿Y no atiendes a John Arias siendo el cabeceador? No, o sea, que tú, el que más te preocupe. Si no, fue un gran partido de John Arias. Solo hizo los dos goles, pero de ahí realmente John Arias tuvo un gran partido. Bueno, Bacchino, buen día, buen día con todos. Yo creo que Liga Ayer, muchos están discutiendo un poco la forma en la que salió a afrontar el partido Liga. Que es muy defensivo, que Alcácer renunció a atacarlo. ¿Cuál es la fórmula secreta para jugar este tipo de partidos? Porque yo he visto equipos ganar o conseguir, en este caso, el título, jugando de esa manera o jugando de otra manera. Es decir, no hay una fórmula secreta. Yo creo que era bastante lógico que en la previa Liga intente defenderse, resistir y obviamente después tratar de hacer daño en algún contragolpe, en una pelota parada. Yo creo que ahí sí, a lo mejor Liga debió haberse animado un poquito más, sobre todo. Pero al final yo creo que se habla mucho con el resultado final. De hecho, el primer gol llegó al minuto 75. Es verdad, a lo mejor Fluminense pudo haber marcado antes, es cierto. Pero en frente también estaba Fluminense, es el mejor equipo del continente y por hoy tiene muchísimas más armas que Liga de Quito. En la previa era favorito Fluminense. A mí me parece que Liga se come el título acá. Acá Liga debió haber sacado una ventaja de dos, tres goles. Fue acá, acá. Acá fue y lo dijimos pospartido. Que había ganado Liga, sí. Pero debió haberlo ganado por dos, tres goles de diferencia. Y al final, cuando tú no terminas de matar a un rival de la jerarquía de Fluminense, porque lo pudo haber matado acá en Quito, es un equipo que no te perdona. Hagamos memoria a todos. ¿Cuántas claras de gol que desperdició, se perdió Liga de Quito en el choque de Ida? ¿Cuántas? Tú la ya ha hurtado. ¿Claras, claras? La gente se acuerda de González. ¿La de González, claras, claras? Claras, claras, aparte de la de González, ninguna. Yo creo que ya ha hurtado tuvo un cabezazo, un cabezazo muy cercano que pudo haber terminado el gol. ¿Quieren debatir con la ya ha hurtado? No, para mí la de González. Para mí la de González es el que saca la foto de la acción de Bajardo. Y el cabezazo de Hurtado, ese centro que llega de arriba y que Hurtado gana arriba y la manda afuera. Para mí es clarísima. ¿Quieren que lo debata con estadística que Hurtado no tuvo acciones claras? Porque en serio, no sé. ¿Cuál es el que ves? Yo quiero escuchar el argumento y está bien si tú lo vas a dar con pleno y señales. Es que yo no creo que Hurtado tuvo una. Porque escucho a Germán que dice, debió liquidarlo aquí, debió liquidarlo aquí. Pero te pregunto, ¿cuántas tuvo? Si no tuvo, ¿cómo lo liquidas aquí? No, sí tuvo, sí tuvo. No, lo de tuve la de González fue muy clara. Claridad, claridad es llegar con tiempo, espacio, con un cabalón frente al arco como la de González. Con posibilidades de gol. Con posibilidades de gol. No, esa sí, la de González sí. Pero ahí, por ejemplo, si yo veo un disparo de larga distancia de Zambrano, que pasaron dos muy cerca, es de lejos. La de Piovi ayer fue una acción perdida. Hay un cabezazo, hay un cabezazo. Pero yo no me estoy refiriendo a remate a una distancia, es que eso evidentemente no es una acción clara. Yo creo que la de Hurtado es una acción de peligro porque es un cabezazo dentro del área. Después, tampoco es que fue una acción... No fue como la de John Arias ayer, que estaba solo y gana muy bien la posición sin que nadie lo marque y cabecea ahí. Pero en este Hurtado sí se encuentra con otros jugadores en el área, pero gana arriba. Claro, su fortaleza no es el juego aéreo, eso es evidente. Pero clara fue y la desperdició, y la desperdició. Dos claras. Ojo, no es que le lloveran las opciones, pero creo que por lo que hizo futbolísticamente Liga, en cuanto al control, y se sentía más como jugando en el área de Fluminense, ya a esas distancias pudo haber generado un poco más. Ayer mismo, aunque Liga ayer no pateó al arco, de hecho creo que no tuvo rematas a portería. La de Piovi, o sea, la de Piovi es una acción en la que no puede pronar. O sea, Piovi no es un delantero, pero es una acción clarísima. O sea, es una acción dentro del área en la que él pudo haber tomado una mejor decisión, porque González me parece que estaba abierto por izquierda. Pudo pase, pudo pase izquierda. González estaba abierto por izquierda, y al final él se, creo, termina un poco mareándose, no sabe qué hacer, si patear o pasarla, y ahí termina perdiendo tiempo. Pero esos detalles, o sea, contra este tipo de equipos, esos detalles, puedes tener una o dos ocasiones, y si tú las desperdicias, te cuesta. Y ayer en el primer tiempo, Domínguez fue figura. Domínguez fue figura. Seis salvadas, seis atajadas difíciles. Que mandaba el tiro de esquina, que atajaba, pero controló el balón. No, para mí Liga compitió. Sí, sí. Yo sé que hoy decir compitió puede para muchos sonar conformista, muchos pueden decir, pero ¿qué estás diciendo? Liga no tiene, llegó sin ritmo futbolístico a esta final, llegó sin ritmo futbolístico, con un técnico nuevo, con algunas bajas, lo de Facundo Rodríguez fue una baja sensible, te faltó Mauricio Martínez en la mitad de la cancha, arriba, dentro de todo, igual, Paolo Guerrero era el delantero. A ver, me parece que estaba haciendo buen partido. Estaba marcando bien, quizás todo, eso es penal. Mira, el análisis que se hace sobre una mesa con micrófono lo estamos viendo, pero el análisis del hincha, que tiene mucho más de sentimiento, y le he leído a muchos hinchos de Liga de Quito, a amigos que tengo también, le apuntan a la directiva, le apuntan a que faltó su bel día, le apuntan... ¿Ustedes creen que con su bel día el equipo iba a cambiar mucho ayer? No, yo creo que ayer jugó incluso mejor que lo hubiese hecho su bel día. Yo lo veía igualito. Yo creo que está mejor. Yo creo que está mejor. Para mí... Se cerraba. Sí, a Sao Paulo. Sao Paulo fue a aguantar... El primer tiempo de Liga lo controló bien a Fluminense. Y Fortaleza lo sufrió. Más de ver que su bel día se cerraba y sufría. En cambio, yo no creo que sufrió tanto ayer mismo. Al final, es verdad, va ganando 1-0 el equipo brasilero, mete el gol a su lugar ahí, pero lo sufrió, lo sufrió. Es que es verdad, en ese sufrimiento que tienes que pasar cuando defiendes, acá, yo creo que el partido de ayer no tuvo... Que no dices que están peloteando, que están pasando por encima el arquero 100% figura, porque igual te tapa algunas en el centro, algunas ordenadas, unas por ahí. Pero no que te están pegando pelotazos al palo, o sea, yo creo que hasta el minuto 70 lo estaba padeciendo. Me parece que, a ver, igual creo que... Igual Fluminense ganó bien. A lo que voy a decir, que no se enfrentó a cualquier rival, ¿no? Y no solo cualquier brasilero, sino un equipo que está jugando bien. Mejor equipo de la continente. Es un equipo que está jugando bien, Fluminense. ¿Tú crees? Yo, igual, si tengo que sacar una conclusión, yo no... Tal vez otras responsabilidades le vamos a caer a Álvarez, pero no porque no ganó la Copa ayer. Para mí Liga estuvo a la altura, estuvo a la altura de poder competir con un rival muy difícil. Para mí es toda de Álvarez el tema de Facundo Rodríguez. Es toda del presidente Álvarez. Por más que él salga a decir, por más que él salga a decir, no, pero es que lo doy el punto de la norma de los... No me interesa. Usted es el presidente. Y usted tiene que encargarse de las cuestiones administrativas. Y usted tiene que darle todo al técnico para que él decida. Ese es todo de Álvarez. Después, en los cambios, porque está bien el tema de meter los cambios y todo, pero yo, don Julio, ¿quién puede discutir el ingreso de don Julio? Lo de Villamín. ¿Tú qué hacías? Yo con lo de Sebastián... Lo bueno de Sebastián González por izquierda, que ayer igual digo que no tuvo un buen partido y le pegue demasiado, es que estaba marcando la zona de la... ...dactico, lo de él. Tenía que replegar. Claro, o sea, replegaba Sebastián González. Yo con Julio no hacía eso. No hacía eso en lo que ingresó. Claro, o sea, Julio... Yo entiendo que ingresa para jugar a Sebastián. Pero como características, como... Por características, yo con Julio por izquierda... Ah, sí, sí, sí. Te cubre la banda. Oiga, la final... Julio tenía que entrar al partido. Tenía que entrar. Julio a la izquierda se lo comió vivo. No le dejó de hacer nada el Velasco o Bairro Castillo marcando. O sea, sí marca Julio. O sea, los cambios. Villamil. Pero yo creo que el cambio fue... El contexto del cambio no fue el que necesitaba el partido. Pero a ver, metió yo con Julio para que juegue hacia adelante... ...y el gol viene por la zona de León del Quillones... ...porque ya no había el doble lateral que estaba buscando. Pero a ver, Julio, Villamil y Arce... ...eran nombres que iban a entrar al partido. O sea, se puede discutir si entraron un poco antes, un poco después. Arce iba a entrar. Yo creo que Arce iba a tener el partido para hacer el partido igual. Ya te lo dan vuelta y... Sí, tenías. Tenías, tenías. Tenías que hacerlo. Busca hombre por hombre ese... Sí, creo que para lo que buscaba el partido... ...que estaba jugando a la contra de la estrada... Ni para lo bueno ni para lo malo. Si Liga hubiese quedado campeón de la Recopa... ...que creo hubiese sido sorpresa... ...porque la verdad Fluminense era favorito... ...era Fluminense... ...pero si hubiese sido campeón Liga de Iquitos en la Recopa... ...para lo bueno ni para lo malo... ...creo que Alcácer no iba a tener tanta injerencia... ...dentro de lo futbolístico. O sea, hoy me parece injusto pegar a Alcácer... ...no creo que sea el principal culpable de lo que pasó... ...yo repito, creo que Liga ha cumplido bien. No, pero sí tienes que delegar responsabilidades. Para mí la directiva... No, no, pero... Digo, para mí la directiva es la principal responsable... ...porque... Es parte y parte... ...tardaron en los fichajes... ...tardaron en fichajes... ...tardaron en el... ...el cuerpo... ¿Que me vengas a decir que Alcácer no tiene... ...no tiene... ...no tiene ninguna responsabilidad por lo de ayer? No digo que no tenga ninguna responsabilidad... ...pero para mí es el menos responsable de la directiva... ...pero tengo memoria... ...y esta directiva recién pudo asumir legalmente... ...el 1 de febrero. Al final hubo problemas... ...y de la directiva... ...y Alcácer llegó tarde... O sea, la directiva lo culpa es de Facundo Rodríguez... ...y de ahí nada más. Ahí sí, exacto. Y el problema entre Esteban Paz... ...y bueno, ahí también hay que ver... ...Esteban Paz y todo... ...o sea, al final... ...terminó perjudicado al equipo... ...y que Alcácer llegó... ...y ya tiene que prepararlo. O sea, eso es más o menos como decirlo del Nacional... ...por culpa de todos los problemas que está viviendo. Yo sí creo que tampoco le doy como que un culpable... ...porque hasta estando Esteban Paz... ...estando Caramelo Martínez... ...Sube el Diz y todos los que quieran... ...iba a ser cumplido... ...iba a ser muy jodido... ...obviamente... ...ahí me escribía uno y me dice... ...oye, pero estás trayendo una promesa oliviana... ...uno de la V Nacional... ...uno que... ...chuta, no le convierte a ese tiempo como... ...y esos son los que terminan... ...y esos son los que terminan entrando... ...a diferencia del otro lado... ...que tendró pura... ...pura jerarquía... ...entonces... ...ya es jodido competir... ...y creo que dentro de los jodidos que era... ...y dentro de todos los problemas que se generaron... ...por dirigencia... ...lo de Facundo y tantas cosas más... ...un cuerpo técnico... ...a lo mejor inexperto... ...la ayuda ahí de Gavarini... ...a pesar de todo eso... ...yo... ...de verdad... ...yo esperaba un papelón... ...yo esperaba que le vaya a PESI... Parece más difícil este Fluminense 2024... ...que el Flamengo 2023... ...que le gana Independiente en la Recopa... ...yo creo que Flamengo era más... ...pero es que ese Flamengo... ...es que ese Flamengo tenía nombres... ...más importantes... ...pero como equipo... ...yo creo que son muy parejos... ...y le digo porque Joaquín... ...comienza a recordarnos los nombres... ...que salieron ayer... ...y estamos hablando de jugadores... ...que pasaron por la selección... ...hace poco nada más... ...hace dos años... ...eh... ...entonces... ...si marco una defensa... ...pero yo... ...ese mismo Independiente... ...ese mismo Independiente... ...ese mismo Independiente... ...ese mismo Independiente... ...ese Flamengo no es un gran equipo... ...el primer remate directo de Liga al Arco... ...fue al minuto 75... ...75... ...y Liga ayer casi no pateó el Arco... ...prácticamente no pateó el Arco ayer Liga... ...o sea... ...fue a defenderse... ...fue a... ...Liga le hizo el partido... ...que Fluminense le hizo... ...a ver... ...y dentro... ...dentro de todo igual... ...es que por si vos pones la fórmula secreta... ...porque si tú te animas a jugar más... ...a buscarlo... ...también hay mucho más riesgo... ...de que te pueda hacer más daño... ...o sea... ...es fácil... ...también las cosas... ...es que... ...el fútbol es tan sencillito... ...y tú... ...eh... ...has visto tantas veces... ...este tipo de partidos... ...vas ganando 1-0... ...tiras el parqueaje del bus atrás... ...Hurtado tira el pelotazo... ...y eso fue lo que hizo Liga... ...obviamente Hurtado no pudo ganar... ...a las que hubiera querido... ...no porque si quedaba 1-1... ...pero la... ...lo que choca... ...Juaco... ...yo sé que es juego de palabras... ...porque la realidad pinta otra cosa... ...es que el discurso del técnico fue otro... ...ah claro... ...ya dijo... ...venimos a hacer posesión... ...venimos a hacer control... ...venimos a... ...hacer lo nuestro... ...no dice... ...ni... 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 ...ni piensen que vamos a tirarnos atrás... ...y el equipo tuvo tirarnos atrás... ...todo el partido... ...es una farsa... ...yo sé pero... ...eso es una farsa... ...que va a disculpar al cáncer... ...por el técnico que uso... ...es brutal entre la realidad... ...y lo que... ...y lo que... ...yo me mantengo con algo... ...si antes de los cambios... ...antes del primer gol de Jun Arias... ...para mí... ...estaba siendo un partido... ...defensivamente... ...como proyecto de partido... ...lo mismo que Fluminense... ...de 10 puntos... ...9 puntos... ...para mí yo estaba haciendo... ...lo mismo que Fluminense defensivamente... ...el primer tiempo... ...el primer tiempo liga lo maniató a Fluminense... ...la pelota fue... ...seca de 55... ...pero no hacía daño ya... ...pero lo tenía controlado... ...pero el acuerdo económico está... ...las formas de pago... ...es lo que... ...estaría faltando... ...para... ...anunciar... ...y hará... ...a Brian Loyola... ...como nuevo jugador de Barcelona... ...pero... ...nosotros aquí... ...la expectativa... ...a ver de qué se va a tratar... ...esta rueda de prensa... ...mi querido Sensei... ...recordemos que ayer se aprobó... ...el 50% de aforo... ...para los espectáculos... ...los eventos públicos... ...masivos... ...cerrados... ...como él lo es... ...un partido de fútbol... ...y esto se irá viendo... ...paulatinamente... ...para ver si... ...en dos... ...tres semanas... ...se puedan sumar un... ...70... ...75%... ...depende de las condiciones... ...de la ciudad de Guayaquil... ...pero nosotros aquí a la espera... ...desde el Estadio Monumental... ...mi querido Sensei... ...esperando... ...a... ...a los directivos... ...a ver qué... ...qué comunicará... ...a los hinchas... ...y socios de Barcelona Sporting Club... ...can los victorios... ...correcto... ...gracias Nicolás... ...veamos quiénes son los que van a comparecer... ...qué tema van a tratar... ...lo desconocemos por completo... ...eh... ...y... ...y muchos... ...y esto... ...lo digo... ...como opinión... ...muy... ...muy personal... ...hay un representante legal... ...provisional ya designado... ...el señor... ...Muñoz... ...Cardo Muñoz... ...Muñoz... ...exactamente... ...pero ahora... ...noto ya... ...a un sector... ...inquieto... ...inquieto... ...que quiere conocerlo... ...que dónde se lo ubica... ...por qué no tiene redes sociales... ...que se muestre... ...eh... ...algunos medios... ...necesitamos entrevistarlo... ...tiene que hablar... ...qué tiene que hablar... ...que va a ser... ...ya está... ...pero ya está... ...tiene que hablar... ...es verdad... ...tampoco creo que sea necesario... ...pero ahora... ...yo digo... ...si está el... ...el representante legal... ...no al intervento... ...si está el representante legal... ...ya designado... ...para que no se le haga su promoción... ...RPP... ...representante... ...RLP... ...representante legal provisional... ...así... ...provisional... ...claro... ...claro... ...que dijeron eso... ...bueno... ...el señor Muñoz... ...el señor Muñoz... ...que es el representante legal... ...de Barcelona... ...momentáneamente... ...interinadamente... ...pregunto... ...ya siendo él... ...reconocido y asignado... ...como el representante legal de Barcelona... ...yo no estaría de más que... ...no sería perjudicial... ...o no estaría prohibido... ...que salga a hablar... ...en rueda de prensa... ...hay que ver... ...hay que ver quién va a hablar... ...y yo... ...yo tenía una pregunta... ...para Nicolás... ...sobre este tema... ...porque... ...hoy también se realiza... ...el Congreso... ...ordinario... ...la Federación Ecotriana de Fútbol... ...¿quién representa a Barcelona... ...en ese Congreso... ...Nicol? ...debería ser representante legal... ...exacto... ...debería ser representante legal... ...si el representante legal... ...está... ...atendiendo el Congreso... ...y es hoy... ...es hoy... ...es telemático... ...y desde qué hora se instaló... ...quién va a hablar en la... ...es todo eso... ...es que... ...pero lo más problema... ...es que... ...el Carlos Víctor... ...igual... ...el del Nacional... ...el del Congreso Legal... ...ha hablado mil veces... ...a los medios... ...se ha hablado... ...es que... ...es normal... ...que un medio busque a ver... ...cómo es... ...para saber... ...qué piensas de esta situación... ...cómo la vas a manejar... ...y han opinado... ...y demás... ...yo antes que nos vayamos... ...con Congreso... ...con esta conferencia de prensa... ...y todo... ...quiero adelantarme... ...suelta el dato... ...sí... ...quiero decir... ...aquí... ...me acaban de confirmar... ...que... ...buena fuente... ...sí... ...buena fuente... ...esta fuente... ...de verdad que... ...con Barcelona... ...no me ha fallado... ...pero... ...eh... ...Brayan Oyola... ...ya está... ...el pago no sale... ...hasta los chequeos médicos... ...eh... ...por qué... ...por qué los chequeos médicos... ...porque si bien... ...ya se arregló... ...no bajó la Liga Pro... ...Brayan Oyola... ...ustedes se van a dar cuenta... ...que no va a estar en la banca... ...eh... ...hoy no va a estar... ...en el partido antiindependiente... ...del Banco... ...no... ...o no va a estar ya... ...pero que sí... ...el economista se paró... ...tiezo y con la información... ...que dio el osito... ...8 de marzo... ...sí... ...que juega la Sudamericana... ...y va a Barcelona Sporting Club... ...y Barcelona aceptó... ...pero... ...y lo ha aceptado... ...ya le tocó... ...ya aceptó... ...¿Barcelona va a firmar... ...antes de la Sudamericana... ...o ya está firmado? ...no, no, no... ...o sea... ...es que ese es el tema... ...los acordos de pago ya están... ...el valor ya está... ...a mí me miraron a decir... ...pregunto Juaco... ...que es... ...eh... ...o sea... ...un valor me miraron a él... ...pero en casa... ...jugadores de promedio... ...o solamente es efectivo... ...no, no, no... ...no jugadores de promedio... ...Prayan Oyola directamente... ...y dinero... ...casi... ...casi hace... ...yo te pago... ...yo te pago... ...ya cuando lo tengas... ...no, no, no... ...es una pregunta... ...en caso de que... ...Prayan Oyola... ...selecione jugando... ...Sangolquín... ...sí te... ...hermano... ...te lo estás diciendo al aire hermano... ...por favor... ...por favor... ...por ahí... ...que vas a hacer lo que... ...me da miedo... ...no, pero ya... ...la pregunta de él... ...en caso de que... ...Prayan Oyola... ...selecione en Sangolquín... ...sigue siendo jugador de Barcelona... ...no, pues en Sangolquín... ...no va a jugar contra... ...no, en Juan y Manta pues... ...Juan y Manta... ...en Sangolquín contra el Cuenca... ...ah, tú hizo por Sudamericana... ...ah, por Sudamericana... ...ah, es... ...sí... ...están los chequeos médicos... ...la plata... ...ah... ...si tú lo quieres un partido... ...es que esto es normal... ...es que pensé que lo habían firmado... ...pero, o sea... ...tiene... ...no, no, no... ...o sea, el acuerdo ya está... ...está el acuerdo... ...la verdad que si ya está firmado o no... ...esa información no me dieron a mí... ...ya... ...pero... ...eh... ...atentos que... ...tiene que pasar... ...es un hecho que va a llegar... ...pero después es un partido... ...obviamente seleccionan el partido... ...Carlos Víctor... ...¿sólo va a jugar contra el Deportivo Cuenca... ...o el contra Independiente... ...sólo Sudamericana no... ...el Liga Pro no va a jugar... ...a ver, un ratito... ...sólo Sudamericana y de vuelta... ...no, es un partido... ...es un partido... ...es un partido... ...es un partido... ...que lo necesitan... ...por la clasificación... ...también los ingresos para... ...para Delfín... ...y en ese partido... ...que salga bien y leso... ...bienes un hecho y ya está... ...a mí me están asegurando... ...que ya hay el acuerdo... ...hay el acuerdo... ...total... ...en cuotas... ...palor... ...eh... ...y también la aceptó Barcelona... ...ya deja los guardas... ...americanas contra el que venga acá... ...es riesgoso... ...eh, Nicolás, volvemos contigo... ...sensei... ...eh, para remarcar lo que dice Joaquín... ...a ver, es cierto que mañana... ...o, perdón... ...hoy... ...no está considerado por precaución... ...puedo hablar con alguien del... ...del cuerpo técnico... ...no voy a decir nombres... ...del Delfín... ...y la palabra que me dijeron es... ...eh, precaución... ...eh... ...y pedido por... ...por el presidente del Delfín... ...el economista José Delgado... ...eso se entiende... ...de que no va a estar presente... ...eh, la noche de hoy en el estadio... ...Jocay... ...y aparte... ...también me dijeron de que... ...por ejemplo, la cancha del Jocay... ...no está en óptimas condiciones... ...de que... ...cualquier cosa puede pasar al jugador... ...en esa cancha... ...y alguna lesión... ...y después no pasen los chequeos médicos... ...en Barcelona... ...y se caiga... ...y se caiga esa... ...esa negociación... ...por eso se espera... ...exacto... ...se espera... ...que... ...el día... ...miércoles... ...juegue la Copa Sudamericana... ...y después de eso... ...el jugador... ...lo más probable es que no estaría viajando... ...eh... ...para sumarse a... ...a los chequeos médicos... ...a ver cómo está el jugador... ...y cómo toda esta pretemporada... ...que ha hecho con Delfín... ...a ver... ...yo entiendo... ...yo entiendo la postura de Barcelona... ...porque al final... ...es negociar... ...o sea... ...aceptar condiciones... ...total... ...quieren al jugador y está perfecto... ...pero si hay un nivel de riesgo... ...de que algo le pueda pasar a... ...a... 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 ...y se partió con la independencia... ...pero el pago... ...te lo hago... ...obvio... ...obvio... ...o sea... ...si el jugador se lesiona... ...Barcelona no pagará nada... ...yo entiendo que es así... ...una pregunta... ...una pregunta Joaquín... ...después de... ...los chequeos médicos... ...van a ir después del partido... ...contra el Deportivo Cuenca... ...o lo va a hacer ahora... ...no... ...lo va a hacer ahora... ...pero necesitas igual ver... ...lo que pasa después de ese partido... ...no sabes cómo termina en el... ...esa es la clave... ...ese partido... ...sale bien... ...no tiene antecedentes de lesiones... ...no... ...yola... ...jugó todos los partidos del año pasado... ...casi que de cauchos... ...hay la esperanza de que... ...no pase nada... ...en un 90%... ...y que llegue a Barcelona... ...¿cuál es el deseo del jugador? ...no es el deseo del jugador... ...el muerto... ...el ya lo dijo... ...pero pregunto para tenerlo claro... ...el se lo dijo... ...entonces... ...el más grande del país... ...viene a José Delgado... ...tener un jugador... ...en Sudamericana... ...que sabe que ya se va... ...y que si se lesiona... ...no se va a ir... ...que pueda jugar a medio... ...a medio gas para que no... ...pacen nada... ...el punto de lo que dice José Miguel Germán... ...oye... ...Frixion Erazo... ...ya estaba firmado en Barcelona... ...un año antes... ...para el 2012... ...y los últimos dos partidos... ...lo sacaron... ...porque... ...evitaron justamente eso... ...se va a cuidar en la dividida... ...o... ...o... ...se va a poder entregar del 100%... ...o sea... ...si es entendido... ...lo se va a ir a la selección... ...entiendo que no va a avanzar... ...normal... ...está bien... ...es cierto... ...es cierto... ...pero... ...al final el jugador sabe que va a llegar a Barcelona... ...yo... ...pero bueno... ...si se lesiona no va a llegar... ...oh sí... ...hoy... ...yo comparto el tema del riesgo... ...porque al final es un riesgo... ...eh... ...pero... ...son las condiciones... ...el jugador aceptó... ...todos han aceptado... ...y... ...y al final es... ...es... ...es lo que terminó dándose... ...pero... ...pero... ...habrá que ver... ...o sea... ...yo sí creo que a lo mejor el jugador... ...va a jugar... ...pero con ciertos recabos... ...podrían jugar con ciertos recabos... ...o sea... ...¿llegaría para qué fecha estaría disponible Hoyola? ...o sea... ...el partido contra Independiente... ...es la segunda fecha de Barcelona, ¿no? ...segunda fecha... ...es contra Independiente de visita... ...es decir que... ...podría ya estar... ...más allá de cómo llegue el tema físico... ...eh... ...siete... ...el próximo miércoles... ...el miércoles... ...el miércoles que viene... ...el miércoles que viene... ...entonces el jueves... ...estaría en Guayaquil... ...haciendo los chequeos médicos... ...o pasarán acá... ...y listo... ...de ahí es ver... ...el tema si ya lo utilizan de una o no... ...y la inscripción... ...y te digo... ...yo creo que eso en temas de Liga Pro... ...ya tiene solución... ...es que sabes que... ...el 25 para escribir jugadores... ...así que... ...lo digo... ...lo digo porque... ...eso... ...ese arranque para Barcelona... ...del campeonato es duro... ...sí... ...arranca bien... ...con el recién ascendido... ...in Bavura... ...en el local... ...pero de ahí los partidos que se le vienen son... ...visitando... ...la altura... ...ante Independiente del Valle... ...luego de eso... ...frente a un rival que para mí es duro... ...otra vez Orense... ...más allá de que haya cambiado de entrenador y eso... ...Orense tiene que jugar de local... ...enfrenta a Católica... ...y a Liga... ...estoy hablando que las primeras fechas... ...va a ser clave... ...ya contar con Brian Oyola... ...tal vez... ...no con el Imbabura... ...pero sí para lo que se viene... ...contra Independiente... ...contra Orense Católica... ...y Liga de Quito... ...y voy a tomar lo que decía Germán el otro día... ...Brian Oyola llega para ser titular en Barcelona... ...no olvides suscribirte... ...activar la campanita... ...darle like y compartir... ...para que estés al tanto de más videos... ...del fútbol ecuatoriano y sudamericano... ...hasta luego...